Mi nombre es Paula Saucedo Ruiz, soy la oficial del programa de protección y defensa en artículo 19 de México y Centroamérica. Voces del Sur es una red regional que actualmente tiene 16 organizaciones de América Latina y el Caribe, dentro de las cuales los países, digamos 16 países de la región, son parte de esta red a través de organizaciones que trabajan en libertad de prensa, en libertad de expresión. En el caso de México, la organización socia es artículo 19. Y dentro de las cosas que hace esta red Voces del Sur está un informe sombra, que es justamente el monitoreo paralelo del objetivo del desarrollo sostenible 16.10.1, que habla justamente de la violencia contra la prensa, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos de periodistas en el mundo. Estos objetivos son de Naciones Unidas y en el caso de Voces del Sur, hace un informe desde 2017, es decir, este año es el cuarto informe que hace esta red Voces del Sur en 2021. Del contexto en México, y antes nada más quiero agregar una cosa, en 2021 las organizaciones de la red Voces del Sur documentamos casi 5.000 agresiones contra la prensa, es decir que en promedio en la región latinoamericana se agrede a la prensa o medios de comunicación cada dos horas por ejercer su labor. De ahí me paso un poco a México y es que, bueno, México es de los países, es el país más letal contra la prensa en la región latinoamericana y es el más letal fuera de aquellos que están oficialmente en situación de guerra. En 2021, perdón, se asesinaron a siete periodistas en vínculo con su labor y en lo que va al 2022 se han asesinado a 16 periodistas, de los cuales artículo 19 ya encontró vínculo con la labor informativa en por lo menos 11 de los casos. De ahí otra cosa que les puedo decir es que la mayor parte de los ataques contra la prensa en México y en la región latinoamericana son perpetrados por el Estado. De estos 5.000 casi ataques que se registraron en 2021 a través de Voces del Sur, el 72% de los ataques fueron perpetrados por el Estado y eso es lo mismo que pasa en México con más o menos entre el 40 y el 50% de las agresiones anuales son perpetradas por el Estado y esto se vincula a las coberturas periodistas que hacen la prensa, que es más o menos también como el 50% de los ataques contra la prensa en México están vinculados a las coberturas de corrupción, es decir, que a México se le agrede a la prensa con el objetivo de silenciarlo.